Señores, vamos a pasar entonces ahora con Daniel Pou. Mi querido Daniel, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jonathan. Sí, Jonathan Cabrera, tu amigo. Ay, caramba, cuántos días. Cuántos días, feliz año. Igualmente, un abrazo y mucho cariño acumulado de este lado para ti. Eso es mutuo, eso es mutuo. Daniel, tenemos muchos temas que queremos tocar y vamos a ver cómo lo abordamos de manera breve. Porque tenerte a ti, de verdad, que es un deleite, un hombre con una capacidad, instruido y que investiga cada fenómeno que pasa aquí en la República Dominicana. Paso muchas malas noches investigando. Es que eso lo sé, lo sé. Comencemos por cómo evalúas estos cinco meses del gobierno de Luis Abinader, incluyendo los escándalos que has tenido. Bueno, el gobierno de Luis Abinader, indiscutiblemente, que ha hecho muchas manifestaciones de tener buenas intenciones, de tener muchos proyectos, pero yo lo veo en términos estratégicos como un gobierno con una visión incrustada en términos muy corporativos. O sea, subsume una serie de situaciones que hay a lo económico, a las rentabilidades. Y nosotros sabemos que en República Dominicana uno de los principales problemas que tenemos es la desinstitucionalización del país. Y en ese aspecto, en lo que es el esfuerzo para consolidar una institución democrática, porque tú puedes consolidar una institución medio autoritaria o con una petit democracia, pero realmente con una democracia con buena musculatura, todavía me he quedado esperando las señales. He escuchado muchos proyectos para reformas institucionales, pero lo marco mucho dentro de lo que han sido las reformas cosméticas, más bien de carácter administrativo, que hemos tenido en más de 20 años de gobierno en los últimos tiempos. Me parece que no es de la voluntad de los grupos que soportan este gobierno, que le sirven de sustento, realizar las grandes transformaciones. Y en estos momentos en que República Dominicana ha demostrado de sobra lo crítico que es la situación de la democracia, lo crítico que es con miras a futuro el desarrollo institucional, creo que no se puede evadir el tránsito que requiere nuestra sociedad para constituirnos de manera definitiva en un Estado social y democrático de derechos. Por el otro lado, hay una serie de flases sobre el aspecto económico, veo que persiste mucho en este modelo circular, que da muestras de visos de agotamiento, como por ejemplo, seguir cifrando el crecimiento económico de República Dominicana en elementos que dependen de factores externos. Eso nos coloca en una posición de mucha vulnerabilidad con miras a futuro. Claro. Sí, cuando hablas de los elementos externos, ¿te refieres al turismo y las remesas en específico? El turismo, las remesas, la inversión extranjera. ¿Y las exportaciones? Las exportaciones no hay, realmente no veo que se hayan emitido señales para fortalecer las exportaciones, porque no basta con tu querer exportar más. Tú tienes que, primero, buscar mercados, segundo, asegurar producción, y tercero, pasar el sedazo de la calidad. Y eso requiere en nuestro país todavía un gran trayecto por transitar. Bien, mira, Daniel, hay algo que a mí me viene preocupando mucho, y que lo estoy viendo, lo vemos constante con los videos que andan en la calle, y son los enfrentamientos que se están dando entre la población y la Policía Nacional en las horas del toque de queda. Tú, como un estudioso, no solo del tema de la seguridad ciudadana, sino hasta con la sociología ciudadana. ¿Qué es lo que está sucediendo? La psicología social, más bien. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Bueno, mira, sencillamente tú no puedes, por decreto, investir a una institución tan desgastada como la policía de una autoridad que, en términos de imagen pública, no tiene. Eso es un tema fundamental. Lo segundo, tampoco hay una política de seguridad ciudadana, y no es a la policía la que le corresponde diseñar esa política de seguridad ciudadana, porque una política de seguridad ciudadana, pues, requiere una articulación de todo el Estado para hacerle exitosa. Entonces, por decretos, usted no puede tampoco tirarle toda la carga sobre los hombros a una policía que no ha tenido la capacitación requerida para lidiar con los ciudadanos, a una policía que sigue inmersa en malas prácticas, que no se ha podido superar, porque todas las reformas que se han hecho hasta ahora son reformas cosméticas de carácter administrativo, donde la propia policía ni siquiera tiene una visión, podríamos decir, acabada de lo que es como institución. Y por el otro lado, tenemos un problema de que es una policía minada por muchos vicios, comenzando por aquellos vicios de convertir la policía en uno de los estamentos clientelares dentro del Estado Dominicano, donde el espíritu de cuerpo se ha perdido para cederle paso al clientelismo. Entonces, desde ese punto de vista, una institución que no está perfilada con una visión de dignificación, con una visión de, ¿cómo te podría decir?, de verdadero, de cohesión, que tenga la sinergia suficiente para poderse poner a tono con las demandas de los nuevos tiempos, pues difícilmente puede hacer su trabajo. Aparte de que las mismas medidas del toque de queda son medidas díscolas, muchas de ellas zigzagueantes, que avanzan, retroceden. Miren estos momentos, el problema de querer hacer un toque de queda sábado y domingo al mediodía. ¿Qué ocasionó eso? Sencillamente el agolpamiento de personas en las plazas comerciales, en los supermercados. La gente no le da tiempo ni siquiera para darle mantenimiento a su vehículo. La gente sale de los trabajos los días de lunes a viernes a las cinco de la tarde. A esa hora cierran los establecimientos comerciales. Entonces, no ha habido una planificación bien concebida, bien estructurada. Ahora sí, claro, queremos abrir restaurantes, queremos abrir hoteles y dejarlo a la discrecionalidad de los inversionistas del sector de hostelería y turismo para ellos operar. ¿Por qué? Porque se han creado falsas expectativas de que el turismo nos va a sacar de la situación en que estamos con una proyección económica que nos dice que en el 2021 no vamos a remontar la crisis y que todavía se alberga dentro de los sectores tradicionales que están en el gobierno que tan pronto pase la crisis del coronavirus vamos a caer en la misma cresta de la ola en que estábamos en marzo del 2020. Cosa que es errada. La recuperación a nivel global del coronavirus tomará más de cinco años a nivel global y eso lo dicen los expertos. Hay que ver la CEPAL, hay que ver lo que es el Banco Mundial y el otro tema es que hay problemas serios en el sector empleo. La República Dominicana que tiene cerca de un 56% de empleos informales ese sector que es el que más impulso toma en la clase media que es la clase económica más activa del país pues no ha sido tomado en cuenta para nada ni para políticas sociales. Daniel, en la semana hubo algo que a mí me llamó mucho la atención y que viendo lo que planteaba sobre la policía hace un momento y el tema clientelar y demás mira, el ministro Vázquez Jesús Vázquez Ministro del Interior y Policía emitió una resolución asumo que es una resolución porque es algo administrativo de que anulaba todos los carnets que estuvieran circulando en la actualidad porque parece que desmontó una mafia que existía con la licencia para porte y tenencia de armas ¿qué opinión te merece eso? y lo otro que tú has dicho que son reformas cosméticas ¿no será que la ley que crea el Ministerio de Interior y Policía debe ser reformulada de acuerdo a las exigencias del siglo XXI y que el Ministerio de Interior ya integre inclusive lo que puedan ser los ataques cibernéticos al interior de la República Dominicana que uno es vulnerable ante ellos como tipo de delito me refiero si tienen muchos aciertos comenzando y eso me lo preguntó un periodista en estos días me dice ¿qué opinas de la reforma de la policía? le digo que no hacemos nada con reformar la policía cuando el Ministerio de Interior que debería agrupar todas las agencias de seguridad no está diseñado para implementar políticas públicas mucho menos para concebirlas diseñarlas entonces tenemos que empezar por ahí porque la policía no es un ente autónomo como lo quieren concebir en este país la policía no es una instancia política del Estado para diseñar la política pública entonces hay que comenzar por el Ministerio de Interior que lo han concebido como una agencia de recaudación del Estado con el tema de permisos de armas de fuego con toda una serie de aspectos la residencia la residencia porque ellos son lo que otorgan las residencias en la República Dominicana claro todo lo que tiene que ver con migración todo lo que tiene que ver con las gobernaciones etcétera entonces el Ministerio de Interior no tiene un vínculo de superioridad jerárquica sobre la policía eso es uno de los principales problemas su vínculo de superioridad es meramente administrativa y esto no se ve en ningún país del mundo que el Ministerio de Interior pues no tenga ese vínculo con la policía y por ahí hay que empezar entonces como bien señalas lo primero que hay que hacer es reformular el Ministerio de Interior y Policía y en función de las políticas que se diseñen desde el Ministerio de Interior y Policía las políticas a largo plazo pues presentar una propuesta de reforma de la policía muy bien mira ya terminando porque ya tenemos casi que concluir Daniel la situación de los partidos políticos lo que está pasando en el PLD evidentemente el PRM cohesionado porque está en el poder y lo que está pasando también en la fuerza del pueblo y las juramentaciones que se están dando en la fuerza del pueblo de grandes dirigentes dirigentes muy importantes y evidentemente ese congreso que está llevando ahora mismo el PLD que parece que está generando más inconformidades que conformidades Sí, mira desde hace mucho tiempo el sistema de partidos en República Dominicana ha estado en crisis y ha estado en crisis porque el sistema de partidos se ha encargado de erosionar las prácticas democráticas y usted no puede tener un sistema de partidos que está encaminado a utilizar las vías democráticas en su ejercicio político que en sus prácticas internas reniegue de las prácticas democráticas o sea no tengo prácticas democráticas al interior pero la quiero instaurar dentro del Estado ahí hay una ruptura epistemológica total entonces eso ha hecho que el sistema de partidos se encuentre profundamente lacerado por la falta de democracia y esto le va al PRM esto también le va al PRM porque el PRM es un desprendimiento del PRD y ha mudado ha mudado toda su peligresía con los mismos vicios que llevó al PRD a la crisis que originó la fractura que causó la fractura del PRD entonces yo lo que creo es que entre populismo y autoritarismo se debate el sistema de partidos y esto también le corresponde al PRD que por lo visto su dirigencia persiste en no abandonar los viejos cánones la fuerza del pueblo que es otro bebé casi natimuerto que no tiene perspectiva porque se ha constituido como un partido para ofrecer un culto a un a un hombre con visión cesárea del poder que es leonel fernández entonces yo creo que aquí se está gestando realmente pero pero Daniel una pregunta y no será que estará pasando lo mismo con con el PLD porque ahora el amo y señores Danilo si pero el PLD es otro lo que pasa es que el PLD al estar en el poder la crisis se manifestó más plena y hoy en día yo no sé para qué están haciendo congresos yo escuché las propuestas que hay pero esas propuestas que hay están fundamentadas en una visión unida con el liderazgo de Danilo no se cuestionan no se plantean cuestionar el liderazgo de Danilo yo no sé yo no sé cómo no lo cuestionan pero yo no sé cómo se hará el PLD en lo adelante porque vendo PLD irte en la calle y la gente le sale corriendo bueno sí tiene una mala imagen pero no te apures que aquí Hipólito Mejín hizo un desastre en su gobierno del 2000 al 2004 y después en el 2012 casi sale electo presidente entonces el pueblo dominicano no es muy podríamos decir consistente en sus posturas políticas bueno señores Daniel darte las gracias por la oportunidad a esta hora tú estabas con tu familia ¿no? pero para nosotros es muy importante tu opinión agradecerte siempre este espacio es tuyo de manera que vamos a despedirte y un fuerte abrazo que tenga un feliz almuerzo muchas gracias yo encantado de bueno contactarte y vamos a ver si nos sacamos un ratito para tomar un cafecito aunque sea con distanciamiento social allá abajo allá abajo nos sentamos debajo de la mata tranquilo ahí correcto un abrazo que tenga un feliz fin de semana señores muchísimas gracias a todos ustedes modo opinión los cerradores de la semana de manera que nos vemos el próximo domingo gracias a todos